Bienvenidos al hazlo tú mismo de XHTweb El día de hoy vamos a aprender a cambiar la bombilla del faro óptico del Renault Fluence Partimos de la premisa de que en este momento no conocemos nada de mecánica, no conocemos nada de herramientas Y nos urge cambiar el faro, no tenemos presupuesto para llevarlo a la agencia y mucho menos tenemos idea de qué tipo de foco es Lo que vamos a necesitar para extraer los primeros dos tornillos que son de tipo hexagonal es un dado de 10 milímetros o una llave inglesa de 10 milímetros Yo recomiendo no usen otra herramienta porque va a ser más complejo que ingrese a los módulos donde están los tornillos Y va a ser más difícil poder extraerlos Iniciemos la extracción de los tornillos Primero los de cabeza hexagonal Porque son los más fáciles de tener la herramienta a la mano En este caso voy a usar una extensión, una herramienta, no lo sé, le llaman matraca Una extensión y otro pequeño adaptador para utilizar el dado de 10 milímetros Colocamos las herramientas, esto es muy sencillo Este tipo de herramienta yo creo que es genérico y lo van a encontrar en cualquier caja de herramientas básica que pudieran tener en su casa Para acá aprieta Entonces la herramienta tiene aquí una pequeña muestra Para que podamos soltar el primer tornillo Importante, siempre tengan donde colocar sus tornillos Luego se pierden y no son tan sencillos de conseguir Procedemos con la extracción del segundo tornillo hexagonal No necesito seguirle dando vueltas, nada más Cuidado Y lo extraemos El tercer tornillo que tenemos que extraer Es el que necesita una llave de tipo torch Lo que conocemos como llave estriada Una vez que hemos retirado los tornillos procedemos a extraer el módulo El módulo no sale tan sencillo Necesitamos extraerlo con un poco de presión Si ustedes notan No sale completamente Para retirar la tapa Aquí abajo Es muy sencillo, la tapa es de goma Procuremos que no ingrese nada de polvo al módulo Para poder retirar la bombilla Una vez que hemos retirado el seguro de alambre Es este de aquí Este para retirarlo Se debe empujar y luego extraer Después extraemos el conector Es el negro que se ve aquí Aquí está Lo hemos extraído Si observan El módulo de la bombilla Ya está libre de retirarlo Finalmente aquí tenemos la bombilla dañada La siguiente etapa Ya una vez que hemos adquirido la bombilla Tenemos que tener cuidado De no tocar la parte de cristal Entonces en este caso volvemos a cerrar la caja Y tenemos aquí la bombilla nueva Una vez que hemos colocado la bombilla Directo al conector Hacemos una prueba de luz Ahí está Y procedemos a colocarlo nuevamente con el seguro del hambre Volvemos a colocar la goma en la parte posterior La goma protectora que evita que entre polvo Y hemos finalizado Una vez que hemos finalizado Colocamos el módulo nuevamente A presión Finalmente no se olviden de nuevamente colocar los tres tornillos Una vez que hayan colocado el módulo completo Muchas gracias por acompañarnos en este primer video tutorial Les agradezco sus suscripciones Y sus montones de likes Hasta luego No dejen de suscribirse al canal Y no dejen de invitar a sus amigos a darle like a nuestra fanpage Muchas gracias Una vez que hemos extraído Todos los tornillos Los tres tornillos que sostienen el módulo Podemos comenzar a extraer el módulo Extraer el módulo